Se tiene que hacer con buenos argumentos de fútbol, mejorando todas las falencias que se han tenido en los últimos partidos. Porque viendo la última ventana de fecha FIFA, lo de Buen Aire fue un partido desastroso, fue un partido que no salieron las cosas para nada. En el de Argentina se mostró un mayor orden, pero sí se terminó cayendo y se tuvo acaso una oportunidad a la meta. Y en el caso del amistoso con Honduras, se jugó bien en la primera mitad, pero en el segundo tiempo Honduras terminó afinando detalles y terminó equilibrando el partido. Entonces, tiene que mostrar a la selección una progresión y que pueda mantener un nivel de juego a lo largo de los 90 minutos o más del partido. Entonces, por eso sí es importante que se dé un buen resultado, pero también con buenos argumentos de juego. Fíjate que yo conversé con algunos jugadores de la selección y me manifestaba que lo van a tomar con toda la seriedad del mundo y sobre todo me decía Mario González que quieren convertir la noche en una auténtica noche mágica. Ellos reconocen que es un homenaje a Jorge Mágico González y qué más inspiración que el mágico para pelearle de tuba a tuba a Cádiz. Hay que recordar, Cárcel, que para ese partido, que lo vamos a tener acá en exclusiva a través de Canal 21, la mayoría serán jugadores de la liga local, de nuestra liga mayor de fútbol, ya que los legionarios todavía no estarían en el periodo para que puedan incorporarse en la ventana de fútbol. Tengo entendido que han convocado de Costa Rica, Milton. Ya están acá, ya están acá porque sí se puede. Sí, no, 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 pero recordar que los que están en plena actividad, que sus equipos no han terminado actividad, habrá que esperar unos días más después del partido contra Cádiz. Sí, porque por ejemplo los de Estados Unidos, los que están en OSL, están en competencia. Hay que esperar cómo está el tema legal de Jairo Enríquez, que todavía está viendo la posibilidad de salir de Estados Unidos o no, que sería importantísimo tenerlo. Pero en los casos de tanto de Adán Clímaco y de Cristian Martínez es porque sus equipos ya terminaron su participación en el fútbol costarricense y en ese momento están en las finales. Entonces, eso le permite. Y así va a ir sucediendo con los demás jugadores que militan en el extranjero.